Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Miembros de las FARC y el gobierno se reunieron esta tarde en Bogotá. En la reunión se concretó fecha y hora para la firma del Acuerdo Definitivo de Paz a cargo del presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko. La firma será este jueves a las 11 de la mañana en el Teatro Colón de Bogotá. Capturan a tres policías del CAI Rebolo por microtráfico. Uno de los detenidos era comandante del CAI Rebolo al momento de los hechos y los otros dos patrulleros de la policía. Se les vincula a una banda conocida como los del chamo y que les facilitaban el tráfico de drogas en varios puntos de la ciudad. Oto pasa de tormenta tropical a huracán. Oto toma fuerza y se convierte en el séptimo huracán de 2016. Sus condiciones actuales son de 120 kilómetros por hora convirtiéndose en un huracán de categoría 1. Esta mañana se llevó a cabo el foro Movilidad Sostenible en la región Caribe. Para avanzar hacia movilidad más sostenible necesitamos apostarle todo a la coexistencia. Necesitamos que haya un sistema de transporte colectivo que esté articulado a los otros sistemas. Necesitamos insistir en el sistema de transporte no motorizado, es decir, caminar, la bicicleta. Iniciaron las obras de canalización del Arroyo de la 21. Que no es solamente canalizar como tal, sino mejorar todo el entorno, que es bien importante el entorno, porque trabajamos para la gente. Giovanni Hernández dijo que se enteró de su destitución a través de medios de comunicación. Incautan 760 pieles de burro en Córdoba. El operativo se cumplió en el municipio de Sagún y según la policía, estos camiones llevaban como destino los puertos de Cartagena o Barranquilla para de allí embarcar la piel al exterior. Creciente súbita del río Vadillo causa estragos en el norte del Cesar. Las constantes lluvias que se han registrado en las últimas horas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta han ocasionado que el río Vadillo y el río Guatapurí aumenten considerablemente su caudal. Nuevos disturbios por parte de los mototaxistas a causa de la restricción del parrillero hombre en Cincelejo. En el segundo día de la aplicación pedagógica de las restricciones del parrillero hombre en una parte de Cincelejo sigue la tensión y enfrentamientos entre motociclistas y miembros del ESMAD de la Policía Nacional. Transmetro estudia suspender operaciones durante partidos del junior. Tenemos barras bravas, etcétera, etcétera. Se evalúe que no se preste el servicio o se suspenda un poco antes del cierre o la finalización de esa gesta deportiva. Hoy es la gala de los premios Luna y uno de los cantantes que estará presente es el venezolano Omar Enrique. Esa es una de las canciones que vamos a cantar hoy en los premios Luna. Estos fueron los 3 minutos informativos del Heraldo.